1, 2, 3, bachata, eso, bachata, y 1, 2, 3, bachata, número 1 a los lados, vamos, y pa' aquí, y pa' allá, oye, la chica, la chica a la vuelta, vamos, los chicos a la vuelta, vamos Y el número 2, vamos, bachata, bachata Y el número 3, señorita, bachata, y el número 1 a los lados, vamos, y pa' ahí